Partido de cuartos de final del torneo de Mayes 2022. De blanco tenemos a Iván Coro de Zaragoza y Eloy González de Burgos. Y de azul oscuro y azul tenemos a David Fin de Soria y Merluzo. No sé si es de Soria, Guadalajara o de donde sea. Buah que mangaso. Esa es la verdad que a pina a pina. ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Están pegando lo de la bicicleta! ¡Están pegando! ¡Están pegando! ¡Bien! 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 ¡Vale, Pantaro! ¡Liuri! ¡Estás preparando! ¡Bien! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Liuri! ¡Vamos! 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 ¡Vivre, gira! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Sí, sí, ya sabe! ¡Ah! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Ay Eloy, Eloy, Eloy! ¡No tienes que hacer eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno! ¡Bien! Jorge, Iker, ¿cómo van? Ganame el rizo, 3-8. 8-2 para Davicín y Merguinzo, quedan dos minutos y medio, muy poco tiempo. Qué buena pegada de Merguinzo, está impresionante. Aquí ya vamos a tener el frontón, trayendo frontemis de calidad para todos vosotros. 9-2 para la pareja Soriana. Bueno, parece que tienen todo de carajo. 3-9. 3-9 10-3 10-3 10-3 8-9 10-9 10-5 10-9 10-9 10-9 11 13 ¡Qué buena! ¡Venga! ¡Defiende todas! 11-3 ¡Qué bueno! Está muy rápido la VT Le está leyendo todos los golpes a Eloy 12-3 O 13, no sé 12-3 o 13-3 Creo que 13-3 Para azules Quedan 6 minutos Se va 13-3 A falta de 5 minutos ¡Vamos! ¡Vamos! Como estas agudiendome el grifo Aaaaah, nada, no, no les va a entrar ni nada Va muy contra remolque ya desde el principio del partido ¿Ya te vas o coges un gol? Venga, cuídate, anda ¡Venga, se me abre! ¡Uf! ¡Uy va! Se ha precipitado ahí, David ¡Vamos! 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 Vuelve, vuelve, vuelve ¡Vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¿Vuelve? ¿Vuelve? Cinco, quince ¡Vuelve! ¡Vuelve! Un marcador demasiado abultado, la verdad ¡Vamos! 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 16,5 creo que vamos y tiempo, nada, menor de 2, queda ahora o 3 Me le dije esta... ¿Cuánto tiempo tienes en el video? 17, 2,5 ¡Vamos! 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 Un minuto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chapa! ¡No le siento nada mucho! Partido para los Sorianos David Davidín y Diego Melrizo ¡Vamos!